¿Qué haces aquí? Ya debes estar satisfecha, ¿no? Por tu culpa Alejandro está encerrado y va a ir a la cárcel quién sabe cuántos años. No, no te preocupes por eso. A pesar de que Alejandro trató de matarlo, José Luis decidió no presentar ningún cargo en su contra. Así que su situación se va a resolver. Y para que te quedes más tranquila, le pedí el divorcio. ¿De verdad? Sí. Mi abogado va a volver a verlo para que Alejandro firme los papeles. Si tú quieres que yo desaparezca de su vida, presiónalo para que esta vez no se niegue a darme el divorcio. ¿Esta vez? ¿Quieres decir que...? ¿Cómo? ¿No te lo dijo? Es tu hombre. Yo ya le había mandado los papeles del divorcio y Alejandro no quiso firmarlos. Por supuesto que lo voy a impresionar. ¿Cuál es el divorcio. Yo también le había mandado el divorcio. ¿Qué pasa con el divorcio? Yo ya le había mandado el divorcio.